Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena que es una locura, morena que es a mi lado Ninguém va a quedar pelado Quiero pedirte al futuro Quiero pedirte al futuro, balanza que es una locura Morena que es una locura, no te quite ahora Ok, ay, 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 ay má, ay, ay e' pa' quebrar Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, ni que va a ficar esperado Quiero ver el futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, ni que va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena? ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Suscríbete al canal!